¡Brasil! Hoy huele a título de Liga. Realmente el agente visitante ha llegado con la esperanza de poder hoy festejar el título. Uruguay da inicio al partido y con ellos 45 minutos iniciales. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí la lleva Neymar. Y la pelota aquí le queda. Hoy mismo y sin tener que esperar por otra fecha más puede venir el título de Liga para ellos. Señores, si no pasa nada raro y la suerte la tienen a su favor, este equipo hoy puede salir de esta cancha con el título de Liga. Ha entrado muy bien, Leal. Interceptando el pase. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. La pelota de Casemiro. Neymar tiene la pelota. Llega cortando bien y recupera. Neymar. Ahí avanza Brasil y tiene toda la intención de llegar al arco rival. Y señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados. Por eso lo vamos a seguir especialmente. Bueno, ya le... Tiene una gran oportunidad. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Neymar. Brasil favorecido por la ley de la ventaja. Se pueden poner al frente. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, señores. Ya hay uno en el tablero. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Cabeza fría, orden con postura. Muchas de las cosas que hay que tener para que un equipo que se juegue el título pueda enfrentar el compromiso de un partido. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. ¡Gol! La pelota de Casemiro. Neymar tiene la pelota. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Te dije, Marito, que bajar es el paraguas del taxi. Es una cosa terrible esto. El clima es un espanto. Mirá, no le vamos a echar la culpa al agua, ni al clima, ni a nada. Vamos a ver un buen espectáculo. Suárez. Corta bien esa pelota. Ahí tiene Brasil la pelota avanzando. A la pelota de Argui parece que va a llegar. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera, para notarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Otra vez vuelven a perder las marcas y queda mal parado. ¡Gol! ¡Goloso! Yo, la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque, la verdad, se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron. Cosa que pasa. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Un pase elegante con Close. Balón cargado de peligro. Ahí la tiene Allison, sin drama. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Buena recuperación en zona de peligro. ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo. Obligaron al rival al error y lo pagaron caro. La primera parte ya la tenemos guardada. Un buen partido hasta ahora, pero el título se les está escapando. Comienza la segunda mitad de este partido. Nos ponemos a la pila Brasil con la ventaja. Tratando de evitar sorpresas en el complemento. Tiago Silva. Tiago Silva la tiene. El portero Allison recibe. Marcelo. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Marcelo! Es bueno lo del arquero, sigue en juego. Sigue ganando terreno con la pelota. Elegancia, Close, inspiración. Fernando Muslera para llevar paz a los suyos. Diego Godín. Jiménez. Sigue Uruguay con la pelota. El árbitro no lo detiene. Ahí va el cuerpo a cuerpo. Le están achicando los espacios. No puede salir. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Y esta contra que terminó en la nada. Mantiene la pelota y se acerca. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Ya recibió la indicación. El cuarto árbitro se vendrá. Cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo... Este es para Ney, le va a dar. Pega la pelota en el defensa. Decide jugar en corte el córner. Quiere ganar de pegarle. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Yo te lo digo, Fernando, que las estadísticas a veces no mienten. Y si este equipo sigue atacando, vamos a ver hoy una goleada. La defensa rival, un flan. Se está aventurando el conjunto uruguayo en este terreno. Mucho pase, poca definición y ahora quieren recortar diferencias. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No creo que este haya sido el final que esperaban. Y sigue con su magia tocando el balón. Se les escapó la cimbomba. Se va del campo, quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido. Sí, y huella. Y huella porque realmente, fíjate el público, cómo aplode. Núñez. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Ahí se viene la transición a toda velocidad. El balón que sale disparado. ¡Suscríbete! Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Luis Suárez. Ahí vamos, vamos arriba la celeste que está atacando. Decide reventar la pelota. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! Hace un rato llevaba la cuenta, Mario. Pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo los éxitos, van a venir solos. ¡Adiós! Le dijo el defensor. Tiene una autopista por el lateral. ¡Es bueno el balón atrás! ¡Esto es penal, Mario! Es increíble. No se pueden cometer estos errores. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Se ha lucido el arquero y evita el gol! Ya lo había demostrado anteriormente. Desde el córner, la juega es corto para su compañero. Marquinhos. Marquinhos. Trata de encontrar un espacio. Le ha acostado a la Celeste, pero ahí la tiene. El árbitro que marca el final del partido. Y ahí está. La afición, el equipo, todos se van con las manos vacías. La idea era irse con el título hoy. Y fíjate cómo vienen jugando esta temporada, ¿verdad? Yo creo que lo van a conseguir. Las oportunidades hay que aprovecharlas y hoy se les ha escapado. Pero solo, solo dependen de ellos. Gracias. 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 Gracias.